El futbolista argentino Lionel Messi ha comunicado recientemente que en el Enter Miami son plenamente conscientes del potencial del equipo para competir por el campeonato de la MLS. Además, expresó su regocijo por los primeros goles del delantero uruguayo Luis Suárez, tras la victoria por 5 a 0 sobre el Orlando City en la tercera jornada del torneo nacional. En sus palabras, Messi compartió, sin cargar con el peso de la expectativa, reconocemos el talento del equipo que hemos conformado y aspiramos a competir en la MLS. Es un trayecto extenso, apenas iniciamos. Nosotros mismos reconocemos que contamos con un conjunto capaz de competir y nos esforzaremos por ello. Es crucial un buen comienzo, comentó Messi al término del encuentro en una entrevista para APO TV. El jugador argentino marcó dos goles contra el Orlando y expresó su felicidad por los dos tantos de su compañero Suárez. Estoy muy contento por él, que haya logrado marcar. Todos conocemos la calidad de Luis, lo que es capaz de hacer, es algo que el público en general sabe. En los momentos menos esperados, él resuelve el partido, afirmó. Nos encontramos en buena forma, disfrutando y creciendo. Fue un partido importante para ganar, para continuar en esta senda ascendente. Esto nos debe fortalecer enormemente de cara a lo que se avecina, añadió Messi. El Ender Miami logró la victoria más amplia durante la dirección de, Tata, Martino al derrotar al Orlando con dobletes de Luis Suárez y Leo Messi, además de un gol del finlandés Robbie Taylor. El equipo de Martino suma siete puntos en tres partidos de la MLS, tras vencer al Real Salt Lake en su debut y empatar uno a uno contra Los Ángeles Galaxy. Fue un partido completo, pudimos desplegar un gran juego. Sabíamos que debíamos salir con determinación porque el Orlando nos lo exigía, con mucha contienda física. Tuvimos la fortuna de encontrar el primer gol temprano y eso cambió por completo el rumbo del partido, declaró Messi. Este triunfo no solo demuestra el poderío del Ender Miami en la cancha, sino que también subraya la cohesión del equipo y su capacidad para enfrentar desafíos. Mantente atento para más emocionantes encuentros de la MLS y el desempeño estelar de estos talentosos futbolistas.